A ver, no hay huevos, a subirlo de rodillas, chavales. Venga, súbete. No vamos a subirlo a pie, vamos a subirlo de rodillas. Oye, a lo mejor si subimos así no tenemos más averías en las furgos. Puede ser. O me canonizan. Hola, chicos. Buenos días por la mañana. Volvemos a deciros buenos días desde el mismo punto en el que os dijimos buenos días ayer. Ayer, después de dejar a nuestros amigos Jumpy en ruta, esto se convirtió en ser una peonza. Descubrimos lo que es viajar en temporada alta con la casita. En la playa. En la playa. Claro. Nosotros siempre vamos días tontos por el interior, por sitios así, de pueblos abandonados. Y claro, ahí no hay turismo como aquí. Ayer salimos de Oriñón, me parece que se llama la playa, a las 9 de la noche. Dirección Castrúrdiales para dormir allí. Y aquello eso parecía primer día de rebajas en la Gran Vía. Bueno, eso parecía avenidor. Había gente ahí por todos lados. Había autocaravanas en los sitios más insospechados aparcados. Aprendimos varias cosas ayer. Aprendimos que en temporada alta si quieres ir a un sitio de playa te tienes que estacionar a las 6 de la tarde. Que si encuentras un sitio... No lo abandones. No lo abandones. Si encuentras un sitio también que dices, uy, están muy pegadas las otras furgos, es estrecho. Métete a Cholón porque si no va a llegar otro y se va a meter antes que tú. Y que no te confíes ni en las áreas de pago porque se llena todo. Pero con esto que hemos sacado, en el que siempre tienes que tener un sitio de referencia. Siempre. Nosotros ayer, después de dos horas dando vueltas, volvimos como 20 minutos hacia donde habíamos estado la noche anterior y hemos dormido perfectamente bien. Aquí en este sitio, en el Valle de la Son, se duerme súper tranquilo junto a la ermita del avión aparecida. De verdad, no se oye nada porque hay un campanario que son las campanas, pero yo hoy ni las he oído. Los martes debe ser que no funcionan. Tiene como tres zonas, el primer día dormimos en la primera. Ayer subimos a la primera, había un cochecito que se estaban queriendo y dijimos, vamos a dejar la intimidad. Tenían pinta de darse morro, sí. Nos vinimos a la del medio, hemos dormido súper bien y la de abajo también podéis dormir bien, pero a nosotros fue la que nos parece como más expuesta. Ahora vamos a irnos hacia la costa, vamos a subir a Santoña porque aquí la señora quiere comerse unas anchovas. Quiero llevármelas. No, a ver, la idea era, no queremos ir a sitios muy grandes después de ver lo de ayer porque sí que al principio pensamos en ver la de de Castro Uriales, pero ya después de las pasadas que dimos ayer por los dos sitios, o sea, es que está todo hasta arriba. Vamos a ir a Santoña, que es más pequeño, es Villa Marinera, lo mismo nuestro gozo en un pozo, y luego ya por el interior pues iremos haciendo alguna paradita. Hemos visto un sitio con muy buena pinta. ¿Qué pueblo se llamaba? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, lo veréis. Lo veréis. Hemos llegado ya a Santoña, Santoña capitán del mundo mundial de las anchovas. Está toda la zona de las anchovas. A ver, Santoña cuando lleguéis, en la zona del puerto a la derecha, todo eso son las conserveras. Todas las conserveras, todas. Entonces, muchas de ellas tienen museos, tienen, pues, hacer un recorrido de cómo se elabora la anchovas, puedes comprarlas. Llegan autobuses con gente para que compren las anchovas. Y la verdad es que está mucho más tranquilo que la zona que estuvimos ayer, si lo llegamos a saber, lo mismo anoche hubiésemos probado, pero ya era la sonda de la noche. A ver, en la zona del puerto hemos visto que había bastantes casitas, pero, a ver, yo en un puerto no me he quedado a dormir de Tocacola. A las 7 de la mañana, eso tiene que empezar a hacer ruido. Más en día no es probable. Y, bueno, nosotros ahora hemos aparcado aquí en el paseo, junto a este monumento que hay aquí, que no sé muy bien lo que será. Es como algo, no sé. No tenemos ni idea. No lo sé. Y, bueno, aquí en Santoña, que esto es una villa marinera, pues, se puede hacer un paseo en barco que te lleva hasta Laredo y pasa por delante el faro del caballo, que ese faro, por lo visto, es un poquito especial. Es un faro especial porque solo se puede hacer mediante el mar o mediante un trekking que no es ruta de los matados. Dicen que es bastante durillo. Me están llamando por teléfono. Pues tú, atiendo tu teléfono. Yo, atiendo mi teléfono, yo. Y luego, aquí en Santoña, aparte del faro del caballo, también hay un monte, que es este aquí atrás. Ah, no lo he leído. Es verdad, te he ignorado. Es un monte Berrio. Ahí es una zona de... Te he dejado ni visto. Aparte de las conservas y eso, pues, tenemos la playa, la playa de Berrio, que está en la parte de atrás, que es playa surfera. Y ahora, cuando la rubia termina de hablar por teléfono, podemos dar una vueltecita. ¿Quién se comió la ballena? Caminando por el Paseo Marítimo, nos encontramos con el Fuerte de San Martín, que es este que tenemos aquí detrás. Me recuerda un poco al Fuerte este que fuimos a entrar, que era Urbes, que ya no es Urbes. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Uno que está donde nos piñamos, en Pamplona. Ah, el Fuerte de San Cristóbal. Sí, es de ese rollo. Es de ese rollo. Vale, este era un punto, evidentemente, militar, para controlar el acceso a la vía de Santoña. No se sabe muy bien cuándo se construyó, pero se sabe él desde el año 1614. Se le conocía como Gibraltar del Norte, era una plaza preferida para Napoleón. El señor Napoleón a este sitio le encantaba. ¿Y qué más cosas sabemos? Que en 1814 se firmó un tratado entre España, Francia y Gibraltar para recuperar... Bueno, Reino Unido sería o Gran Bretaña. ¿Perdón, Gibraltar he dicho? Sí. No, casi me has liado con el Gibraltar del Norte. Con Reino Unido para la devolución de las construcciones militares a España. Dentro ahora mismo se puede visitar y, por lo que hemos estado leyendo, también aloja diferentes exposiciones. Alorja, güey, alorja, güey. Bueno, mira, cómo está esta, la hawaiana. Que también alberga diferentes exposiciones. La verdad es que ayer aprendimos, ayer la vida nos dio, la casita nos dio unas lecciones. Nos dio a mano abierta. Sí, porque si no hubiésemos empezado a buscar sitio casi de noche, hubiésemos terminado en Santoña, que yo lo tenía apuntado. Estamos viendo un montón de casitas por aquí, por el paseo marítimo. Lo bueno que tiene Santoña es que, de momento, no hemos visto zonas de pago. Yo entiendo que si el paseo marítimo no es zona de pago, no tendrán zonas de pago. Y restricciones tampoco hemos visto. Y restricciones tampoco hemos visto ninguna. Así que yo creo que es un buen sitio para veniros a pernoctar. Si no queréis quedaros en la zona del puerto, nosotros, la verdad, es que hoy, que es 23 de julio, creo, hemos aparcado perfectamente en el paseo marítimo, no hemos dado ninguna vuelta y, por lo que estamos viendo, hay muchas casitas aparcadas por todo Santoña. Luego también, justo enfrente, que eso yo no sé muy bien, qué localidad será, no tengo ni idea. Es que hace como un metidito así la lengua esa de arena que se ve. Pero ahí enfrente, estamos viendo también que hay casitas y eso, estás justo al bordecito del mar, ahí se te queda dormir súper bien. Y yo me voy a sentar en este banco. Aquí la rubia hemos encontrado un barco que dice... ¿Un barco? Pero hoy no sabes hablar. Hoy estamos fatal, ¿eh? ¿Quién se comió a la ballena? ¿Quién se la zampó? Yo. ¿De qué te ríe? Venga, liada tú. Buenas tardes, bienvenidos. A vuestro canal de desastres. Un saludo al Miguelito desastroso. Se ríe. Esta ha sido liada suya. Bueno, esta, liada mía provocada por ti. Eso olía fatal. A ver, acabo de ver a un señor aquí quitándose la arenilla de la playa. ¿Qué estaba limpiando? Los escarpines. ¿Qué hicimos esa noche? Dejar los escarpines en el techo del auto. ¿Quién no ha cogido los escarpines en el techo del auto? Vuestro canal desastre. Pero recuerda que una gorra una vez estuvo ahí meses. Sí, pero era una gorra súper chula. Era mi gorra favorita reventada. Pero estaba pillado con la claraboya. Si tiró ahí, seis meses lo mismo. Bueno, problema solución. Estará o no estará. Son 20 euros. Tú lo que pasa es que querías tirarlo. Es que lian fatal. Te bañas con eso y eso se tira una semana oliendo. ¡Buf! Desde el Paseo Marítimo de Santoña podéis coger dos barquitos. Hay uno que es un chiqui ferry que os cruza a aquella punta, que eso es Laredo. Ya lo sabía. Va por fin. Me he ubicado en el mapa y sí, aquello es Laredo. Vale, y el otro... El precio es 3.50 ida y vuelta y 2.50 el trayecto. Sale de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Muy bien. Interrumpida. Vente aquí. Chuchuchuchun, sátel. Y el otro es el barco turístico, el que os lleva hasta el faro del caballo. Eso cuesta 14 euros por persona. Tiene distintas salidas. Empieza a las 11 de la mañana. Y si queréis ver el faro, tenéis dos opciones. Uno, 3 horas de caminata por arbustos, piedras y demás, subiendo y bajando. 768 escalones. Ríete tú de Moa Caves. Vídeo, vídeo. Yo lo he visto y tenía una pinta súper chunga. Pues podéis coger el barquito. En media hora os lleva allí. Cuesta 14 euros por persona. Y para los niños cuesta 7 euros. Esto no lo vamos a hacer porque seamos unos desastres. No haya tickets. No tengamos tiempo. Tenemos tiempo. No sabemos si hay tickets. Pero es que nosotros, bueno, los que nos conocáis ya sabéis que las cosas súper mega turísticas no nos llaman la atención. Probablemente esto, si venimos en octubre, en noviembre, el mar estará picadísimo. Será súper chungo. Nos marearemos, pero lo haremos. Hoy el mar está como un plato. Lo podéis hacer perfectamente. Pero bueno, es una excursión así bastante familiar. Y nosotros vamos a optar por ir a comprar unas anchoas de Santoña a la zona del puerto. También lo podéis coger el barco saliendo desde Laredo. Y aparte de anchoas, yo voy a poner una queja muy grande. Yo todavía no he visto un sitio donde vendan quesadas y sobaos. Porque esto no es el Valle del Paz. Luego te van a dar con el palo. Que con las quesadas ya nos dieron. No, con la quesada te dieron a ti porque fabricaste una quesada que era a la original y no a la original. Estaba buenísima. Como estaba esa quesada. La rubia es que cocina súper bien. Pero que vale que esta no sea la zona de las quesadas. Pero bueno, porque no vas a vender quesadas en Santoña también. Vale. Tú no puedes comprar anchoas en el corte inglés de Madrid. Ahora miramos, a ver si hay. En el Carrefour del barrio. Aparte tú estás a dieta, que tienes que perder 3 kilos antes de ir a Indonesia. Que el barquito este sale cada 10 minutos, cada 10-20 minutos según se llene. Acaba de llegar el ferry. Y si queréis traer a vuestra la mascota, podéis traerla. Antes de llegar al universo anchoil, que ya me ha dicho mi padre. Bueno, primero hay que hacer una comprobación. Ah, bueno, faltan los escarpines. Primero hay que comprobar si están los escarpines. Ya os digo yo que la comprobación 100% en la encuesta de Estadán, ¿no? Por cierto, si no tenéis nuestro Estadán. Ha votado uno de momento. Porque la ha puesto hace 3 minutos. Pero vamos, ya te digo yo que el 100% va a ser no. A ver, que veamos haciendo una pequeña reflexión aquí la rubia y yo sobre este pueblo. Yo ya sabía que nos iba a gustar porque a nosotros nos gustan los sitios pequeños pero con ambiente. Tiene mucha vida. Sí. Pero esto no se ve saturado. No, es tranquilo. No sé, tiene como rollo así de gente mayor en la playa, en el paseo marítimo, gente bañándose. Gente mayor. Como yo. Y la verdad es que... Uf, 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 atasco. Que nos acidentamos. Y nos estábamos bastante el rollo que hay por aquí. Así de la gente dándose un paseo por el paseo marítimo, del mar súper chulo. Hace un día súper bueno. Hace un día súper bueno. Pero aquí, claro, estamos en el norte. Estamos muy mal acostumbrados nosotros. Hace calorcito del norte que sí está guay. A ver, yo no me voy a ir ya. Estáis a 26 grados así y sí está perfecto. Estamos llegando... Uy, nos hemos tirado a cruzar la calle aquí sin mirar. Al lugar de los hechos. Estamos llegando a la furgo. A distancia. No se ve. Ahí no hay escarpines ni hay nada. O sea, la única esperanza es que esté delante de la máquina del aire acondicionado. Y de aquí no se vea. Pero ya os digo yo que los escarpines se han quedado en un punto indeterminado. Entre el santuario de la Viena Aparecida y Santonia. Oye, lo mismo volvemos y están allí. Sí, milagro. Y ya sería súper top de desastres que estuviese uno tuyo y uno mío. O sea, el acabose. Venga, voy a abrir aquí. Yo creo que lo vais a abrir vosotros antes que nosotros. ¿Lo vais a abrir? No, que no habrán nada, que lo vean. Que lo vean. Venga, sube la cama. Oh, y se hizo la luz. Vamos a ver. Venga, ¿subo yo? ¿Aquí hay algo? Voy. Yo en un momento no veo nada. A ver, rubia. Tin, 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 tin. ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Los cuatro? No, falta uno mío, maldición. O sea, no me lo puedo creer. O sea, falta uno mío. Aquí están, mis escarpines. Dios. ¿Y de arriba? No llego. Se ha ido encima hacia atrás. Ay. Me dejé aquí una teteja. No llegas. No llego. Ya lo cojo yo. Si os venís a la zona del puerto vais a ver que está todo lleno de casitas. Yo creo que aquí es donde se viene la gente a dormir. A ver. Oye, aquí entre las naves no dormiría. No, tú no, porque tú eres un milindris. Anda, que tú sí vas a dormir aquí. A unas malas como no estábamos nosotros ayer a la noche buscando el sitio. Ni tan mal. Que nos conocemos, rubia. Bueno, nos hemos venido aquí a la zona del puerto que vamos a comprar unas anchoas. Vamos a conserva, Sanamaría, mejor anchoa del Cantábrico 2023 y 2024. Ya las he probado y están muy buenas. Y luego yo he visto una cosa que me ha gustado. Y luego hemos visto un horno artesano. Es que yo creo que aquí se triangula todo lo que necesitamos en la vida. Mis quejas acerca de, oye, pues aquí por qué no hay quesas. No, aquí no estáis en el Valle del Paz. Es que son milindris. Bueno, pues aquí hay un sitio que hacen quesadas. Entonces vamos a comprar quesadas. Quesadas de San Antoña y anchoas del Valle del Paz. Eso. Y vamos a echar gasolina porque ahí está la Play Noel, que ya sabéis que es un gasolina y vas para tuinchis. Y ahí os podéis ahorrar unos eurillos. Nosotros últimamente hemos dejado ese pijales de la Resol. Y normalmente es donde vamos, a las Plenois, creo que son, ¿no? Sí. Y las otras, hay otras más, no me acuerdo. Hay varias, hombre. Hay varias. Aquí en este sitio donde he comprado la rubia y las anchoas, que es Conserva Santa María. Aquí está el primer museo de Cantabria dedicado a la anchoa. Y también se pueden hacer cata, ¿verdad, rubia? Sí. Cuesta la cata, cuesta 5 euros, que tiene la degustación de anchoas y vino para los niños de 5 a 12, 3, y los menores, gratis. A ver, la cata está dentro de la visita al museo. O sea, visitas el museo y te dan la cata. ¿Sí? Sí, mira, visita el museo de tal, más fábrica de conservas, Ana María. Incluye degustación y vino. Los niños de 5 a 12 años, 3 euros, los menores de 5 años, gratis, y los adultos, 5 euros. Yo creo que ya tenéis bien claro, los que sois seguidores, quién es la del salado, quién es el del dulce. Yo ya me he comprado mis botecitos de anchoas, para mí, para mi padre. Pero el Miguelito es el rey del dulce. Y hemos entrado aquí, no sé cómo se llama, Panificadoras Antonia. Aunque lo veáis envasado, lo estaban envasando las chicas, o sea, que es producto artesano que hacen ahí. Estaban las bandejas de los sobados, estaban ahí a full. Estaban allí y lo estaban ellas envasando. Hemos cogido esta cajita de sobados y esta cajita de... O sea, y esta quesada, solo tenían un tamaño de cada cosa. Nos ha costado las dos cosas, 11 euros. 11,50. 11,50. Y ya vamos contentos, unos con el salado, otros con el dulce. Y ahora la casita con el depósito lleno, vamos a ser los tres, la familia feliz. A vuestro Miguelito, yo no sé qué le está pasando. Yo creo que se nos ha hecho mayor este año, porque ahora es el señor piedoso. Feido en prudencia. No, es que, a ver, hemos venido a la playa del Trencandín, que ya pertenece a... A Noja. A Noja. A Noja, aunque no está en el mismo pueblo, está como enfrente. Y queríamos ir a una punta que se llama la punta del... No me acuerdo, lo ponemos por aquí, el Bruscon creo que se llama. Vale, y lo que pasa es que hay un gálibo de dos metros. Está abierto. Está abierto. Nos hemos metido, pero digo, ¿y si cuando volvamos nos lo han cerrado? La hemos liado, parda. No, yo que sé, no lo hubiesen cerrado porque dentro yo he visto casitas. Pero bueno, que el señor es don prudente. Vamos a tomarnos a ver esta playa que es muy mona. No podemos llegar a la punta porque hay que atravesar el gálibo. Sí, sí podemos, pero lo mismo luego nos salimos. Este era el señor intrépido de camino, allá vamos. Y ahora, yo no sé, voy a tener que cambiar de novio. Por un camino, sí. ¿Qué has dicho? Oye, oye, oye. Qué feo. Amenazas en directo. Aquí, queridos niños, podéis apreciar el fenómeno de las mareas. Fijaos hasta donde llega el agua. A ver, bajo un poquito la imagen. Ahí se ve perfectamente la sombra. Fijaros donde está el mar. A ver, está guay la playa, pero es súper bonita así con la marea baja porque está todo lleno de rocas. Y aparte, eso es para los niños, mola mucho porque se quedan como pequeñas ahí en charquitos y ahí se pueden vallar sin problema. Aquí está prohibido venir con perros y está prohibido fumar la playa. Una cosa buena y una mala. Empezamos nuestro paseo por Lierganes después de comer con nuestros amigos de Jumping Ruta que van por ahí haciendo sus shorts y sus vídeos. Vamos a empezar la visita en uno de los puntos más conocidos de Lierganes, que es este puente que está aquí, que es el Puente Mayor. También se le conoce como el Puente Romano. Se dice que es el puente de piedra más antiguo construido en Cantabria. Creo que se construyó entre 1587 y 1606. Si me equivoco, sonará el famoso guau y mi olito os pondrá aquí los años correctos. Y creo que la estatua que está allí, porque aquí en Lierganes hay una historia muy conocida que es la del hombre pez, que os la contamos cuando llegamos a su estatua. Yo creo que la estatua es la que está justo en el otro lado y el río que pasa por aquí es el río Miera. Del río Miera yo voy a decir que hay un proyecto de recuperación del salmón. Sabéis que esta zona es salmonera y aquí parece ser que ya no existe y se está intentando reintroducir. Al lado del Puente de Piedra está este tótem. Este tótem es un museo virtual, por así decirlo, de una antigua fábrica de armas cubaquía. Aquí estuvieron los primeros altos hornos de la península ibérica y entre los años 1617 y 1796 aquí se fabricaban cañones. Vale, aquí junto a este punto os vamos a contar una historia de la mitología cantabra, que es la historia del hombre pez, que es este señor que está aquí al lado. Y justo detrás de nosotros está al lado del puente, debajo del puente, es donde podéis encontrar la estatua de este señor mitológico, que es de aquí de Lierganes. Y justo detrás hay un antiguo molino que es el centro de interpretación. Dentro no podemos grabar porque está muy oscuro. La historia cuenta que en mil... ¿Qué año es, Miguelito? 600. 74. Muy bien. Este muchacho de aquí de la zona, que le encantaba nadar y que aguantaba mucho debajo del agua, por eso le llamaban el hombre pez, desapareció. En la ría de Bilbao. En la ría de Bilbao. Desapareció, le estuvieron buscando y no aparecía. Pero a los cinco años, en Cádiz, encontraron a este muchacho convertido en un ser mitológico, que estaba enredado en una red y que solo sabía pronunciar la palabra Lierganes. Le trajeron aquí, su madre le reconoció, volvió a vivir con su madre, pero al poco tiempo se dice que desapareció y que vive en las aguas probablemente del Cantábrico. Así que aquí tenéis al hombre pez de Lierganes. Y si queréis conocer más de su historia, justo detrás de nosotros está el centro de interpretación. Una de las cosas que hay que hacer en Lierganes, Lierganes por cierto, uno de los pueblos más bonitos de España, está en la asociación, es pasar por esta calle, que es la calle Juan Curtius, y aquí lo que tenéis que hacer es mirar la fachada de los edificios, porque se encuentran muchas balconadas de madera y también los escudos heraldicos. Una cosa que vais a encontrar en muchos sitios de aquí de la localidad es un código QR, para obtener información, ya sea de algún edificio en concreto, o de la leyenda del hombre pez, o la visita virtual a la fábrica de armas, como hemos visto al principio del vídeo. A ver, aquí vamos con los devotos que quieren subir a la iglesia, que está así. Venga, escalada. Con este calor, por Dios. Uf, por lo menos hay sombrita. Al suelo que hay 450 metros, cuesta arriba. Nos llevan obligados. Sí. Venga, sube, que grabo subiendo, en plan bonito. Esta gente ha pecado demasiado, y está con la penitencia a subir aquí a la mitad esta. A ver, no hay cubos, a subirlo de rodillas, chavales. Venga, súbete. No vamos a subirlo a pie, me voy a subirlo de rodillas. Oye, a lo mejor si subimos así no tenemos más averías en las furgos. Puede ser. O me canonizan. Detrás de esta ardua subida nos hemos encontrado con la iglesia de San Pantaleón de Lierganes. Es una iglesia de estilo románico del siglo XIII. Y la característica que tiene, aparte que esta rueda de cruces, sí que nos ha engañado porque se supone que había unos columpios. Está la estructura, pero los columpios ya no están. Es la ubicación, así en lo alto. Es muy bonito el sitio. Es muy bonita. Vamos a verla. Vamos a ver si está abierto. Vamos a ver. Esta segunda iglesia de Lierganes es la iglesia de San Pedro de Alpíncula. Es bien de interés cultural con categoría de monumento. Y, como podéis ver, está cerrada. Es iglesia románica, pero si queréis ayudar en su conservación tiene una cuenta de bici en la que podéis hacer un donativo. O sea, que aquí, como veis, la tecnología ha llegado a lo más alto. Aquí en Lierganes también, si sois abezados senderistas como nosotros y hacéis una ruta de los mataos y os llegáis. Cansaditos. Ay, 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 que me duele todo el cuerpo. Eso que está ahí atrás es un balneario. El balneario de Lierganes tiene pintazo porque a nosotros nos gustan mucho los balnearios rollo antiguo y este, pues la verdad es que está ahí metidito. La verdad es que tiene buena pinta. Bueno, aquí decimos adiós a nuestros amigos Jumping Ruta. Ellos se quedan aquí. Ellos se quedan porque tienen la suerte de estar viviendo el auto y nosotros tenemos la más suerte que... Que para poder salir los fines de semana hay que trabajar. Así que no sé lo que veremos todavía, son las 7 de la tarde. Vamos a buscar un sitio para dormir porque vamos a dormir una noche que es bola extra. Sí, que nos acaba de llegar un bonus track. Por aquí por Cantabria y mañana cuando nos levantemos nos bajamos tranquilamente para casa. La señora que trabaja. Yo hasta el jueves, hasta de plástico. No. Estoy viendo unos bollitos. No se puede, has comido quesada. ¡Uf! ¡La dieta! Aquí en Lierganes también, si visitáis Lierganes en Casita Rodante, como en nuestro caso, pues tenéis un área gratuita de autocaravanas. A ver, nosotros para pernoctar y eso no la recomendamos por el tema de que está justo al lado de las vías del tren, aunque lo hemos visto llegar y no es muy ruidoso, pero sí también tiene zona de pernocta de autobuses y camiones. Yo, esto no me ha pasado nunca, pero os cuento que yo que soy consumidora de vías de YouTube, hay algo que te dicen que no te quedes en las áreas de camiones porque los camiones son dados a dejar el camión encendido por la noche para que les funcione el aire acondicionado y demás. Entonces, imaginad que estáis vosotros al lado y tenéis ese sonido de fondo durante toda la noche. Para venir a descargar aguas, para venir a visitar Lierganes está súper guay porque la verdad es que lo dejas y llegas al puente en un minuto y nada, y es gratuita y podéis descargar aguas y coger agua limpia y demás. Nosotros vamos a descargar aguas, vamos a mirar cómo estamos de suministro de agua limpia y vamos a salir rumbo, todavía no sabemos muy bien. Y Miguelito dice que alceda, dice que alceda porque allí dice él que son las mejores quesadas del mundo en Casa Luca. Ya se han comido una, yo he comido un trocito que yo no soy muy de quesada, ya nos hemos comido una y estaba muy buena. Así que no sé dónde nos deparará el sentido, el destino, el destino.